¿Médicos o área de medicina? ¿Conviene formalizar? ¿Conviene tener estas obligaciones? Bueno, como todos los escenarios, todo va a ser depende. Depende de muchos factores, depende de tu ambición, depende de todo lo que tú quieras hacer crecer un proyecto para ver si es que nos conviene tributariamente, porque dentro de todos los ingresos, a mayor ingreso, más es el impuesto a la renta, por lo menos acá en Chile. Entonces, esas son las decisiones que nosotros tenemos que ir mirando. En todos los países se paga impuesto y ahí tenemos que ir viendo dónde trabajamos, dónde tributamos y qué es lo que nos va a convenir a nosotros. Entonces, tarea número uno, verificar mis ingresos y con quién voy a trabajar. Si voy a ser un trabajador dependiente, es decir, que trabajo con horarios para una clínica, para un hospital, para un centro médico, tengo que evaluar si es que voy a tener un contrato de trabajo con liquidaciones de sueldo, con vacaciones, con todo lo que requiere el compromiso de ser un trabajador dependiente. Hay que evaluar, por supuesto, el nivel de ingreso, porque como persona individual que tiene liquidaciones de sueldo, hay un impuesto a mayor ingreso, mayor es el impuesto a la renta, independiente que queramos o no. Bueno, hay descuentos tributarios acá en Chile que se tienen que ir evaluando caso a caso porque se deben evaluar los tramos, se deben evaluar muchos factores para saber si puedes optimizar y empezar a generar descuentos tributarios para que no te salga tan alto en abril de cada año esta obligación. Cuando nosotros tomamos la decisión, por ejemplo, de trabajar con un centro médico, en la mayoría de los casos están solicitando trabajar con empresas, porque como yo como médico doy mis horarios y presto un servicio, muchas personas lo tomaron con demandas para reconocer relación laboral, siendo que yo prestaba un servicio puntual y bueno, cada persona y cada médico sabe cómo va generando sus ingresos y también del área médica, entonces ahí es donde estos centros médicos decidieron no trabajar más con personas naturales y trabajar con empresas. Ese es el trasfondo básicamente para después no tener problemas en la dirección del trabajo. Pero tú tienes que ir tomando esas decisiones para saber cuáles van a ser tus compromisos. Necesito saber, ¿vas a tener crecimiento? ¿Quieres metas personales? Porque a mí me ha pasado dentro de los procesos de renta que voy conociendo cada caso que a mí me interesa mucho saber de ti, saber a qué te dedicas, cuáles son tus metas, cuáles son tus ambiciones, porque desde aquí nosotros vamos a ir viendo qué es lo que te conviene. ¿Quieres una consulta privada? Bueno, para la consulta privada tenemos que evaluar ese negocio, ver cómo vamos a estar funcionando, quién va a llevar tu agenda, quién va a ver la coordinación, quién va a ver la emisión de boletas por las prestaciones de servicio para que tus pacientes puedan solicitar los reembolsos correspondientes. Obviamente que cada caso corresponde a cada paciente. Ellos tienen que ver el que les reembolsen con su sistema de salud. Cuando yo necesito armar una consulta privada, ahí es donde puedes tener secretaria o no, puedes tener asistente o no. Tú tienes que ir tomando estas decisiones y sí, hay que tener flujo de caja, hay que ver mis finanzas personales para ver cuánto está creciendo mis ingresos, cuáles son los meses que no genero nada de ingreso. Bueno, ahí hay que ahorrar porque todos los meses tenemos gastos y tenemos que ir desembolsando dinero. Y yo no le puedo decir al banco, no, no tengo dinero. No, porque hay que cumplir sí o sí. Entonces, tener una empresa implica muchas responsabilidades tributarias, pero desde aquí viene tu ambición. ¿Cuánto es lo que quieres generarte ingreso? ¿A quiénes necesitas para que te apoyen en esa meta? En el área de medicina sí hay crecimientos dentro de los proyectos y de repente es mucho más rápido de lo que uno espera. Y desde ahí uno parte con una consulta médica, quizás con uno o dos box. Y después yo veo cómo los proyectos van creciendo porque de un servicio, de una atención médica, pueden irse derivando otras más. Tenemos que evaluar si vamos a trabajar en sociedad o no, pero volvemos al inicio. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu crecimiento? ¿Y hasta cuánto personalmente tú estás dando todo para que vayas creciendo económicamente? En el punto 3 siempre tenemos que evaluar el nivel de impuestos porque conozco varias áreas médicas que algunos generan más utilidades que otras y por supuesto tenemos que estar evaluando si es que nos conviene acreditar nuestro sueldo aparte con boletas de honorarios o ya tener una empresa porque nosotros también nos vamos perfeccionando constantemente. Sí, dentro de las empresas, si es que yo voy a tomar algún curso de perfeccionamiento, eso también lo puedo incluir dentro de la contabilidad porque sin este perfeccionamiento no puedo seguir funcionando con mi empresa. Uno tiene que estar estudiando constantemente para estar actualizado. Entonces, desde aquí te dejo la tarea. Tenemos que verificar los ingresos, tenemos que ver las proyecciones, tengo que saber tu ambición por crecer y los impuestos correspondientes. Con eso podemos tomar una decisión si formalizar o no. Hay personas que me dicen, Aurora, yo estoy bien con mi nivel de ingreso, no quiero más por el momento. Entonces, quiero una tributación lo más sencilla posible, boletas de honorarios. Pero tienes que evaluar los tramos, los ingresos, el impuesto a la renta para tomar una decisión final. Cuando quieras formalizar una empresa, sí o sí vas a tener que estar con equipo de trabajo y uno de ellos es tu equipo contable y tributario. ¿Y por qué es tan importante? Porque uno como médico o área de medicina, por supuesto que está en otra parada de estar ofreciendo sus servicios o sus atenciones médicas. Entonces, la posibilidad que se desvíen y se coloquen a estudiar de lleno contabilidad tributaria es casi nula. Pero no quita que no sepa mis responsabilidades, mis obligaciones. El contador se puede equivocar, pero esa persona es parte de tu equipo. La persona, la secretaria, se puede equivocar en agendar, en devolver dinero, en cobrar de manera incorrecta. Se pueden equivocar, pero ¿quién va a ser el responsable de todo eso? Es el dueño de la empresa. Entonces, cuando nosotros queremos formalizar o no, tenemos que ir tomando decisiones, tenemos que tener el tiempo para ir sabiendo cómo se maneja la empresa y con eso tú puedes dar pasos seguros para formalizar, acreditar tus ingresos y pagar los impuestos correspondientes. Recuerda que siempre se pagan impuestos, pero nunca de más y tenemos que estar mirando nuestras proyecciones, prebalance y bueno, todo lo que implica mi puntito contable y tributario. ¡Gracias! ¡Gracias!